Gawne, Full Record Family, Cartoons, Like Al Fari. Déjame decirte que si tú me permitís, llevarte donde está mi escondite. Mami yo te voy a hacer, lo que no te han hecho espero que no te me quite. Y quítate la ropa lento, que lleve el momento de yo darte figa. Venga mi guarida que yo sé que eres prohibida. Y quítate la ropa lento, que lleve el momento de yo darte figa. Venga mi guarida que yo sé que eres prohibida. Ok, aquí nadie no te la da, nadie sabe nada, te voy a tu fuego a la lata. A miles de posiciones raras, quiero verte cara a cara. Mami cuando yo empiezo, después nadie me para. Te voy a hacer cositas que tú nunca has visto. Yo soy un convicto y del sexo soy adicto. Tu bombele es muy lindo y por dentro no recito. Quiero verte completita, lo tanto te despisto. Y en la oscuridad donde nadie ve nada. Sí, sí, ese es mi comida. Yo lo sé, eso no te tocará. Pa' que a miles de posiciones yo te aplique. En la oscuridad donde nadie ve nada. Espero que mi cama no te quede. Yo lo sé, eso no te tocará. Cuando tú quieras, de nuevo se revive. Y quítate la ropa lento, que llegó el momento de yo darte figa. Venga mi guarida, que yo sé que eres prohibida. Y quítate la ropa lento, que llegó el momento de yo darte figa. Venga mi guarida, que yo sé que eres prohibida. Entre mi abrió, en el que yo me he metido. Nadie sospecha que contigo han desaparecido. Cuántas veces que contigo, mami, yo he jodido. Cuántas veces en mi cama yo te he partido. Nadie sabe que tú conmigo, mami, bota la llave. Nadie sabe que yo está solo como un viladí. Nos vemos escondidos, mami, esto es un misterio. Nos fuimos a fuego, esto no es en serio. En el carro, en el yate. Te fugas conmigo y nos pides rescate. Ten mucho cuidado, que nadie te retrate. Que me escondiste para empezar el combate. Nadie nos ve, aquí no hay percés. Nadie tiene que enterarse. Así que déjala percés. Cuando tu cuerpo empieza a calentarse. Déjame decirte que si tú me permites. Llevarte donde está mi condite. Mami, yo te voy a hacer. Lo que no te han hecho, espero que no te me quite. Y quítate la ropa lento, que lleve un momento. De hecho, estás de figa. Venga mi guarida, que yo sé que eres tu vida. Y quítate la ropa lento, que lleve un momento. De hecho, estás de figa. Venga mi guarida, que yo sé que eres tu vida. Ajá. 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 En mi escondite. Fue que tú te escondite. Viste. Así lo hiciste. Jajajaj. Jajaj. Fue rico y family. Jajaj. Rico sin dinero. Jajaj. 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 De los perreos en la avenida.